Si anuncian un baile con alguna banda Me pongo mi ropa de vaquera tropical Mi paleta corta y chamarra de cuero Mi mascada al cuello con tejana pa' barrear Y al llegar al baile se forma una grita Es la movidita la que acaba de llegar Qué gran sorpresa, no me la esperaba El vaquero güero luego me invitó a bailar Cerco el bailador y el rayero chido Me decían gritando a la otra bailar conmigo Y el vaquero güero más se contoneaba Que la quebradita bailaba como lambada Cerco el bailador y el ranchero chido Me decían gritando a la otra bailar conmigo Y el vaquero güero más se contoneaba Que la quebradita bailaba como lambada Soy la movidita me dice la gente Porque para el baile me la pinta todo dar Con la nueva onda de la quebradita Soy la favorita y ya ustedes lo verán Que toque la banda, la chica y las caderas Muevan la cinturita y verán que rico suena Y la nicoana la cubana o la negra tomasa Bailando quebradita a mi ninguna me gana Cerco el bailador y el ranchero chido Me decían gritando a la otra bailar conmigo Y el vaquero güero más se contoneaba Que la quebradita bailaba como lambada Cerco el bailador y el ranchero chido Me decían gritando a la otra bailar conmigo Y el vaquero güero más se contoneaba Que la quebradita bailaba como lambada Cerco el bailador y el ranchero chido Me decían gritando a la otra bailar conmigo Y el vaquero güero más se contoneaba Que la quebradita bailaba como lambada Cerco el bailador y el ranchero chido Me decían gritando a la otra bailar conmigo Y el vaquero güero más se contoneaba Que la quebradita bailaba como lambada Cerco el bailador y el ranchero chido Me decían gritando a la otra bailas conmigo Y el vaquero güero más se contoneaba Que la quebradita bailaba como lambada Cerco el bailador y el ranchero chido Me decían gritando a la otra bailas conmigo Y el vaquero güero más se contoneaba Que la quebradita bailaba como lambada